Saludos San Pedro de Macorís, la unión de juntas de vecino convocan a los presidentes de juntas de vecino y a todas las chicas de escuelas y liceos de este municipio a venir al casting para el reino de las fiestas patronales donde seleccionaremos la representante de cada sector de este municipio. Acompáñanos donde van a aprender el protocolo, van a aprender oratoria, edición y cultura general. Así que ven al casting general donde vamos a seleccionar la representante de cada sector. ¡Gracias!